Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy estamos en el cumpleaños de Ben. Fijaos que los gatitos y sus amigos se han vestido todos para el cumpleaños, se han puesto un cucurucho de fiesta en la cabeza, y están listos para el cumpleaños, fijaos, todos, Meca también está lista. ¡Oh, se han puesto malos, pero fijaos, antes quiero enseñaros cómo festejar en el cumpleaños de Ben, lo festejaron por todo lo alto! ¡Fijaos, le dieron un pastel gigante a Ben! ¡Qué bueno! ¡Todo se hicieron una foto, y quedó chulísima! ¡Ah, Hank está muy cansado! Creo que es hora de descansar, Hank. Venga, ponte ahí a descansar. ¡Mientras tanto, Beca y todos se están haciendo pis! ¡Pues voy a coger a los dos y los voy a llevar al baño de la vez! ¡Fijaos! ¡Ah, Ángela, tienes que esperar tu turno! ¡Espérate, Ángela! ¡Que no han acabado todavía! ¡Ah, Ben está muy cansado! ¡El cumpleaños le ha dado mucho sueño! ¡Y también Tony y Beca! ¡Están todos muy cansados! ¡Fijaos! ¡Están todos cansadísimos! ¡También Tony tiene que descansar! ¡Y Beca! ¡Te voy a poner aquí! ¡También Ginger! ¡Fijaos! ¡Todos están durmiendo! ¡Han quedado totalmente desolados después del cumpleaños! ¡Se han cansado mucho! ¡A ver, Ángela! ¡Tú tienes que ir al baño! ¡Espero que pueda jugar contigo! ¡Madre mía! ¡Qué sueño tienen todos! ¡Pero, ¿qué has hecho, Ángela? ¿Qué has hecho? ¡Has estropeado el baño y también tienes ganas de descansar! ¡Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¡Todos tienen sueño! ¡El cumpleaños de Ben ha sido demasiado para ellos! ¡No han podido aguantar! ¡Fijaos! ¡Todos durmiendo! ¡Todos están durmiendo! ¡Yo esto nunca lo había visto! ¡No tiene ganas de jugar ninguno! ¡Todos durmiendo! ¡Todos durmiendo! ¡Todos durmiendo! ¡Pero antes de esto, quiero enseñaros cómo fue la fiesta! ¡Claro, fue una fiesta tan buena que es que están cansadísimos! ¡Fijaos! ¡Os voy a enseñar lo que pasó en la fiesta! ¡No quiere! ¡No puedo enseñaros nada! ¡Están cansadísimos! ¡¿Cómo quieren descansar?! ¡Qué cosas! ¡No sabía yo que estaban tan cansados! ¡Fijaos! ¡Antes de este hicieron un castillo de arena gigante! ¡También se hicieron unas buenas fotos! ¡Y también jugaron al fútbol! ¡Se pusieron la boina y jugaron junto a Beca! ¡También le tocó a Tom jugar al fútbol! ¡Fijaos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Y Ben hizo su castillo de arena en la fiesta pijama! ¡Puso la bandera y se cayó al suelo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Después, los gatitos y sus amigos se vestieron de insectos! ¡Y siguieron construyendo el castillo de arena! ¡Y luego le tocó a Ángel a jugar al fútbol! ¡Y por eso estaba tan cansada! ¡La fiesta siguió! ¡Y seguimos también festejando el cumpleaños de Hank! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Fijaos! ¡Tengo el baño totalmente estropeado! ¡Fijaos como hecha agua! ¡Qué asco! ¡Y el papel higiénico está ahí tirado! ¡Pero qué han hecho estos gatitos! ¡Tenemos tomates, piña y perritos calientes en el huerto! ¡Pero tengo a todos durmiendo! ¡Fijaos! ¡Están todos descansando! ¡No queda ni uno! ¡No queda ni uno! ¡Es bastante curioso! ¡Todos están durmiendo! ¡Estamos en el día 117! ¡El cumpleaños de Hank! ¡Pero fijaos! ¡Están durmiendo! ¡Oh! ¡Se ha levantado Tom! ¡No! ¡Ha vuelto a dormirse! ¡Qué cosas! ¡No hay nadie en la casa! ¡Está totalmente vacía! ¡Fijaos! ¡Todos descansando! ¡La fiesta de Ben ha sido demasiado! ¡Vamos a ver los artículos que tenemos para hoy! ¡A ver si podemos comprar algo! ¡Tenemos el juego de comedor que no nos da! ¡Tenemos el camino de piedra que tampoco nos da! ¡No tenemos dinero! ¡Lo que vamos a hacer es jugar un poco a los minijuegos! ¡Pero tampoco puedo! ¡Como todos están durmiendo no se puede jugar a nada! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a ver si podemos modificar algo en la casa! ¡Vamos a ver si podemos modificar algo en la casa! ¡Vamos a cambiar la bañera! ¡El jacuzzi! ¿Qué os parece? ¡Vamos a poner este! ¡Que es bastante bonito! ¡Y también vamos a cambiar alguna cosa más! ¡Vamos a cambiar! ¡Fijaos! ¡Tenemos aquí el tapiz! ¡Y ya podemos poner esto de madera! ¡Que queda bastante chulo! ¡Vamos a ver si podemos cambiar algo más! ¡Fijaos! ¡Que os parece si cambiamos los váteres! ¡Ya que están estropeados los vamos a cambiar! ¡Que chulo es este morado! ¡Wow! ¡Chulísimo! Voy a dejar este morado ¡Oh! ¡Pero sigue estropeado! ¡Y hasta aquí el día 117 en la casa de Maita Quintunfest! ¡Como veis! ¡Hoy los gatitos están totalmente muertos! ¡No tienen ganas de hacer absolutamente nada! ¡Se han pasado durmiendo todo el capítulo! ¡Han festejado tanto el cumpleaños de Ben! ¡Que han acabado rendidos! ¡No pueden hacer nada más! ¡No pueden jugar! ¡Nos vemos en el día 118 en la casa de Maita Quintunfest! ¡Os mando un saludo de este lindo gatito! ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! ¡Suscríbete!